Es un tema muy sensible, dentro de habitantes de calle no solamente hay hombres, también hay mujeres y en la ciudad de Baguén no contamos con un lugar específico para ellos. Es por eso que el compromiso de la administración en cabeza del alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, nos propusimos a sacar adelante un hogar de paso para mujer y en esta semana estaríamos inaugurando el lugar que va a dar cabida para que ellas puedan llegar allí y muy seguramente poder darle la mano y que puedan salir de este proceso, volver a su vida normal, resocializarse, bueno, iniciar todo el proceso con ellas, así como lo estamos haciendo actualmente con los hombres y con la pastoral social. Es importante conocer y reiterar que el habitante de calle lo más importante es poder partir de su voluntad. Entonces lo primero que buscamos hacer es que la persona deje de dormir en la calle para que empiece como un proceso social y un proceso de compartir y cumplir unas reglas. Eso es lo que actualmente se maneja con el hogar de paso de hombres. Entonces con la mujer lo que queremos es que la mujer llegue también allí a dormir, llegue un proceso de limpieza, de baño, de poder dormir en una cama y allí se le van a alternar también procesos como igual lo estamos haciendo con hombres, con procesos productivos donde aprendan a hacer otro oficio o si ya lo saben hacer poder apoyarlas y que finalmente tengan otro proyecto de vida. ¿Capacidad para cuántas mujeres? Inicialmente tenemos para 15 mujeres.